Ah Uno, dos, tres, vámonos. Eso es porque así sabe. Una mujer, la musica. Ábrelas, ábrelas sencillas. A ver, chupa del bichón. Alta del bichón. Uno, dos, tres. No sé que le extrañaba, sí o no. Venga, te venga, va a ir a vomitar. Se está grabando y solo está a los vellos. Estrella, menos. Jálame, estrella, menos. Jálame, lámela, cálame, lámela. Jálame, lámela. Jálame, lámela, lámela. Jálame, cómela, si no hay que quiera. A ver, chupa, menos. Estrella, estrella. Estrella. Ábrese, ábrese. Ábrese. Así, tú, tú. Dice que está tomando un medicamento antiponsetivo. ¿Otra vez tú? Ah, qué chuga, ya. Gracias, monja. Ah, módela, colita, módela, colita. Ah, ya, ya. Ah, hacia abajo. Hacia abajo. Bacé, hacia abajo. Ah, ya tenemos por ahí. Vamos, y salvo ya, felicidades. Felicidades. Me llevaste un tequilado. La chingada de nuevo. La chingada de nuevo. No. No. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Ahí te va, ahí te va. Ahí te va, 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 ahí te va. No, 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 no. Clarisa. Clarisa. ¿Cuál fue la respuesta? Toda de eso, nada afuera. Toda afuera. Nada afuera, nada afuera. A ver, fíjala. Una mujer que no haya tomado kepina. Una que no haya tomado. ¿Quién? es y no 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 no